Música Servicio Educación Televisión SED presenta un reporte especial sobre Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas quien vivió entre 1879 y 1934 médico e investigador de nacionalidad brasileña En 1909 se le atribuye haber descubierto la enfermedad conocida como tripanosomiasis americana Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas Nace en Oliveira, Minas Gerais, Brasil 9 de julio de 1879 Fallece en Río de Janeiro, Brasil 8 de noviembre de 1934 Fue un médico e investigador brasileño descubridor en 1909 de la tripanosomiasis americana también llamada en su honor enfermedad de Chagas mientras trabajaba en el Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro El trabajo de Chagas es único en la historia de la medicina puesto que fue el único investigador en describir completamente una nueva enfermedad infecciosa su patógeno, su vector miembros de la familia triatominae su hospedador sus manifestaciones clínicas y su epidemiología En 1906, Chagas regresó a Río de Janeiro y se unió al Instituto Osvaldo Cruz en donde continuó trabajando por el resto de su vida En 1909 fue enviado por el Instituto al pueblo de La Sanse cerca del río Das Velas para combatir una epidemia de malaria entre los trabajadores de una nueva línea de ferrocarril a la ciudad de Belén en el Amazonas Permaneció allí por los siguientes dos años y pronto fue capaz de observar la peculiar invasión de las casas rurales por un insecto hematófago del género triatoma un tipo de insecto asesino barbeiro o barbero en portugués así llamado porque succiona la sangre durante la noche en la cara de sus víctimas u otras áreas del cuerpo descubrió que los intestinos de estos insectos albergaban un protozoo flagelado una nueva especie del género tripanosoma ni fue capaz de probar experimentalmente que podía ser transmitido a los monos tití que eran picados por el insecto infectado Chagas llamó a este nuevo parásito Cisotripanum cruci en honor a Osvaldo Cruz más tarde rebautizado tripanosoma cruci en Brasil en su estado natal de Minas Gerais un municipio lleva su nombre municipio Carlos Chagas también un billete brasileño de 10.000 cruzados llevó su efigie en su edición de 1989 posteriormente resellado a 10 nuevos cruzados Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta que con sus investigaciones sobre la enfermedad del Chagas realizó importantes estudios a favor de la epidemiología Servicio Educación Televisión se presentó un reporte especial sobre Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas quien vivió entre 1879 y 1934 médico e investigador de nacionalidad brasileña en 1909 se le atribuye haber descubierto la enfermedad conocida como tripanosomiasis americana Mario Muñoz Cerevalo Servicio Educación Televisión SED Música 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 CC por Antarctica Films Argentina